Hola a todos, amigos de Noticiero Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias de Entretenimiento. Hoy tenemos una historia que está causando revuelo en las redes sociales. Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, ha regresado a Instagram con una publicación que ha dejado a todos sorprendidos. Pero lo que realmente ha llamado la atención es el comentario que ha recibido e y es algo que nadie esperaba. Como saben, recientemente se dio a conocer un anuncio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que participó Rocío Carrasco. Esto volvió a poner de actualidad los supuestos malos tratos que vivió durante su matrimonio con Antonio David Flores. Tras esto, muchos usuarios en redes sociales pedían una reacción de Rocío Flores, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Sin embargo, hasta ahora, ella había optado por mantenerse al margen de la polémica. Pero, hace poco, Antonio David Flores regresó a Instagram y compartió una publicación junto a su hija Rocío, demostrando su fuerte vínculo. Lo sorprendente fue el comentario que Rocío Flores dejó en la publicación. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco escribió, te amo. Este gesto ha generado mucha controversia, ya que podría interpretarse como un mensaje de apoyo a su padre en medio de la polémica con su madre. Este acto de amor paternal se produjo después de que Rocío Carrasco volviera a hablar sobre la violencia de género en público, lo que revivió la guerra mediática entre ellos. Aunque Rocío Flores no ha hablado explícitamente, su comentario dice mucho. En resumen, la historia de Antonio David Flores y Rocío Carrasco sigue generando titulares y controversia. La reacción de Rocío Flores, aunque breve, ha dejado claro al lado de quien está en medio de esta polémica. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos tus comentarios abajo. Y eso es todo por hoy en Noticiero Express. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte para más noticias de entretenimiento y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.